¡Gracias por ver el video! Vuelve a subir la temperatura, una mínima de 9 y una máxima de 20, es lo que se pronostica para el viernes, por la mañana lluvias y hacia la tarde-noche inestable. El sábado una mínima de 17 y una máxima de 20, inestable por la mañana y ventoso también hacia la tarde-noche, es lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional para Puerto Madri.